¿Qué holas gamers? Soy Mr. Amigo Tech nuevamente en tu canal de MGT y ahora vamos a ver el mejor review del PSV Vita en español antes de que salga aquí en Estados Unidos. ¿Qué holas gamers? Soy Mr. Amigo Tech. Aquí como les dije al principio estoy aquí visitando otra vez. Me invitó para hacerles este gran review, este gran producto que es el PS Vita, el PlayStation Vita. Muy, muy buen portátil. Vamos a entrar en muchos detalles, especificaciones y muchas cosas buenas. Entonces vamos adelante. Antes de entrar ya a lo que es el sistema operativo por dentro, entremos a ver lo que es ya por fuera. La verdad es que tiene muchas cosas muy buenas a que hablar. Entonces, para empezar, la pantalla es 5 pulgadas completamente OLED, que es muy buena de verdad. Es 660 x 544. Si me equivoco en cualquier especificación, aquí está anotada en la pantalla. Tenemos una cámara frontal que es de 1.3 megapíxeles que es lo que la investigación es que he podido encontrar y también a la misma capacidad de la parte de atrás, la investigación que pude hacer. Acaban de decir eso. No se puede remover la batería en ninguna manera. Entonces no vayan a poder pensar que van a estar cambiando de batería. Pero también dicen que la batería dura 5 horas y de verdad después de usarlo bastante, sí me he dado cuenta que después de ser bastante jugando, navegando la red, dura las 5 horas. Que bastante impresionante 5 horas para lo que hace. No es muchas horas, pero la verdad muy impresionante. También viendo por la parte de atrás del PS Vita podemos ver la parte de tacto que empieza desde este pedazo de hule hasta el otro pedazo. Eso no son botones. Mucha gente pensaba que estos eran botones, pero no. Mide como aproximadamente la parte de tacto, como unas 4 pulgadas. Muy bueno, la verdad, cuando uno está jugando. El peso, no el precio, pero el peso de este PS Vita anda alrededor casi de las 9.6 onzas. La verdad es mucho más pesado que el anterior que solo pesaba alrededor de 6, pero la verdad es que se siente muy bien en la mano. Viendo el Vita ya más de cerca, la verdad que los botones de verdad funcionan muy bien. También hablando del L1 y R1, que son muy buenos, pero no tiene el L2 y R2 que se encuentran en el control de PlayStation. Pero tal vez con la pantalla de tacto puedan arreglar eso para los juegos. Tiene el botón de encender, el espacio para el juego, también para un accesorio, volumen. Y por la parte de abajo encontramos lo que es el cargador y audífono. La verdad es que el reflejo en la pantalla es bastante molesta. La verdad que afuera casi no se puede ocupar y las huellas también atraen mucho. Bueno, ya que vimos el Vita por afuera, ahora veamos una de las cosas que traía esta edición que compramos, que fue la First Bundle Edition, que pueden ir a ver el unboxing. En la parte de abajo les dejo un link para que vayan a hacer eso. Y aquí está el juego, la verdad muy bueno. Aprovecha la parte de tacto del PS Vita atrás, pero eso lo vamos a ver en el review. Otra cosa que no vieron en el unboxing, si les recomiendo que lo vayan a ver, fueron estas tarjetas de realidad aumentada. La verdad es un juego que lo puedes descargar completamente gratis en el PlayStation Store. Entonces se las estoy mostrando si tenían alguna duda sobre estas tarjetas. Bueno gente, ya es hora de entrar a este PS Vita, que está súper bueno. Encontramos la página de inicio. Tú puedes uniformar lo que es el background con la imagen que tú quieras. Entonces, como les había dicho, nosotros estamos haciendo este review una parte, bueno, lo tuvimos el PS Vita, mejor dicho, una semana antes que saliera aquí en Estados Unidos. Por la simple razón que lo habíamos reservado y se pagó un precio adicional para tenerlo acá. Sí me equivoqué en el unboxing, había dicho que en Europa, pero solo en Japón había salido esta consola. Entonces, para toda esa gente en España, todavía no ha llegado hasta alrededor del 22 de febrero. Pero sale aquí en Estados Unidos y abajo les dejo en que otros tiempos salen en otros países. Perdón por no tener ese dato. Pero entramos acá muy fácil. Podemos encontrar nuestra burbujita de notificaciones. Eso nos va a estar diciendo si hay alguna notificación en nuestro sistema. Batería, hora, nuestro home, que aquí arriba van a ir apareciendo a los que son las aplicaciones que están abiertas. Entonces, tiene la capacidad de multitasking, que vamos a entrar en eso, signo de Bluetooth, que tiene Bluetooth, Wi-Fi y esta versión trae la versión 3G. Ahí van a ver dos versiones con diferencia de precio de 50 dólares. La versión solo Wi-Fi va a costar 250 y la versión 3G, que aquí en Estados Unidos está hecha por la compañía de AT&T, va a costar 300 dólares. Más el servicio que el servicio anda aproximadamente por 30 dólares al mes, pero también tiene un limitante de 10 GB por mes. Entonces, es un limitante muy feo porque hay muchas cosas aquí que vamos a hablar que están muy buenas que necesitamos internet. Bueno, revisando aquí algunos de los íconos, tenemos Plaza de Bienvenida, que es una de las aplicaciones que les voy a decir que cuando abran su PS Vita, sean la primera cosa que ven, eso les explica mucho sobre el sistema, cosas que puede ocupar como el tacto, sonido, el chat, cómo ocupar mucho su PS Vita. Entonces, un lugar muy bueno por donde empezar. Fiesta. Fiesta es un lugar donde tú te vas a poder comunicar con tus amigos, un tipo chat, gente que tenga el PS Vita. Y aunque estén jugando juegos diferentes, vas a poder lograr comunicarte del uno al otro. Bueno, entremos ya entonces a la PlayStation Store que nos encontramos acá, que está muy excelente, la verdad, da bastantes opciones. Y mientras vaya progresando lo que es el Vita, va a ir mejorando bastante, bastante. Esto se conecta a través de tu PlayStation Network, entonces ya aquí ya sincronicé la mía. Entonces, nos da muchas opciones como bajar juegos del PSP anterior, a PlayStation 3, a juegos minis y las aplicaciones también. Podemos entrar aquí a lo que es solamente lo que es el PSP, PS Vita, perdón. Y aquí podemos ver los juegos que ya puedes descargar desde el momento a Asphalt, Blast Blue, Dungeon, eBay Sport, lo que es FIFA y otros juegos muy, muy buenos. La verdad, ya tienen bastantes, bastantes juegos que puedes bajar. Aquí está Ultimate Marble, Uncharted, que es un juego que no puedas tener, Wipeout, también muy, muy bueno. A todo eso van a venir en reviews de juegos que les va a estar haciendo Mr. Gaming Tech. Pero otras cosas muy buenas son los videos. Tienes la oportunidad de poder descargar películas, shows de televisión. Todo esto viene ahorita en inglés. Pronto me imagino que van a empezar a salir la traducción en español. Puedes rentar películas por 5 dólares, rentas, perdón, de 5 dólares. O tener películas también tienen de precios de 5 dólares. Las películas varían de precio hasta 15 a 20 dólares, de las más nuevas. Digamos, esta es una de las más nuevas que ha salido, Tower Heist, completamente en español. Vale 15 dólares. Entonces lo puedes descargar completamente y andarlo aquí. Acuérdense que la memoria es muy limitada, ya que la única manera de tener memoria es a través, ¿se acuerdan? De la memoria que en este caso tenemos la de 4 GB. Ya tú la puedes ir agregando, pero es un problemita porque es solo dedicada para el PlayStation Vita. No es cualquier memory card. Entonces este es el botón de Home para regresar. Siempre vamos a estar ocupando este botón que nos va a hacer la oportunidad de regresar. Bueno, entremos ya a lo que es Amigos. Amigos es una aplicación súper buena que nos permite, y es una de las cosas de las favoritas mías, que puedes controlar o ver quién está conectado en tu PlayStation 3. O sea, o también en lo que están jugando en tu PS Vita. Eso te va a permitir poder invitar amigos, mandar a... Tengo aquí solicitudes de amigos. Puedo aceptar amigos que me acaban de enviar. Todas esas solicitudes tengo nuevo en PlayStation 3. Las puedo aceptar de acá. Puedo ver la gente que está conectada. José Mex, un gran amigo de nosotros, está conectado. Entonces puedes ver quién está conectado. A quién le puedes mandar mensajes. Que ya vamos a hablar de eso en un segundo. Entonces, una aplicación muy, muy, muy buena. Solo tienes que regresar usando el Home Button. Entonces vamos a regresar ahí. Eso dice las aplicaciones que tenemos abiertas. Entonces, aquí está el mensaje en grupo. También puedes mandar mensaje en grupo. No voy a entrar en eso, pero es lo mismo. Puedes, con los amigos que tengas en contacto, puedes mandarle esto. Los trofeos, muy bueno. Me gustó también trofeos. Los trofeos es una manera de ver todas las cosas que has logrado a través de los juegos que estás jugando en tu PS Vita. Y también puedes ver los trofeos que tienes en tu PlayStation 3, que es algo muy fabuloso. Tarde un tiempo siempre está recargando lo que es la información. Pero aquí podemos ver, digamos, a Need for Speed, The Run. Tengo el 6% hecho. Battlefield 3 el 5. Batman 6. Call of Duty el 16. Black Ops el 23% del juego terminado. Y aquí pueden ver todos los juegos que he estado jugando a Rock Band, FIFA 11. Entonces, aquí están todos, todos, todos los juegos de mi cuenta donde yo estoy jugando. Entonces, una muy buena información. Y por la parte de arriba pueden ver que dice Vita. Entonces, pueden ver que Little Deviant es el que he estado jugando. Y placer bienvenidos. Entonces, te van dando tus trofeos. Es una cosa muy fabulosa. Bueno, regresamos ya aquí a lo que es la cámara. Vamos a hablar de las dos cámaras. Las dos cámaras, como les estuve mencionando al principio, es de 1.3 megapíxeles cada una. Entonces, no una gran, gran cámara. La verdad, muy decepcionado con Sony con la gran consola que hizo. La verdad, para mí, una de las mejores portátiles que he visto. Me encanta, la verdad. Nunca pensé recibir tanto en una consola. Las cámaras sí me decepcionaron bastante. Hubiera preferido tal vez una cámara mejor por la parte de atrás. La frontal a 1.3 no está mal, pero me hubiera gustado algo mucho mejor por la parte de atrás para tomar fotos. Pero entremos aquí en la aplicación de cámara. Puedes ver tus álbumes o puedes entrar a lo que es cámara. Muy, muy bueno. La verdad es que no tiene muchas opciones. Aquí vemos la parte de atrás. Estamos viendo la cajita por la parte de atrás. Puedes ubicar la foto en el lugar que estás tomando, que es muy bueno para tomar en una ubicación. O sea, no estás en tu casa. Le presionas acá y ya te sincroniza la foto a donde la tomaste exactamente. Puedes tomar video y también verla desde aquí mismo. Por acá podemos voltear la cámara. Vamos a ver si nos vemos ahí. Está tapando mi dedo. Ahí estamos hablando con la Canon T2i. Vamos a darle vuelta. Y por la parte de acá ya puedes tomar la foto. Muy sencillo. Nada. La verdad es que no se tarda mucho en reaccionar el aparato que lo hace muy, muy bueno. Operador de redes que nos va a hacer que conectemos nuestro 3G. Como le digo, esta es una versión 3G Wi-Fi que fue la que lanzaron antes de lo que es el lanzamiento oficial aquí en Estados Unidos. El 22. El navegador que es la manera que nos vamos a conectar al internet a través de aquí. Y aquí estuve jugando bastante y vamos a hablar de esto. Aquí tengo a Google. Vamos a abrir otra vez otra página de Google. Y vamos a ponerle punto com. Nos ayuda bastante esa memoria que nos están mencionando. Ya cuando tengas tu PS Vita en español, todo te va a salir en español. Eso me gustó bastante. Entonces, muy rápido. La verdad, también depende qué rapidez tengas en tu internet. Aquí tenemos aproximadamente como unos veinte, catorce, perdón, catorce megas de descarga. Entonces, es bastante rápido el internet de aquí de la oficina. Entonces, no vemos mucho, mucha traba. Pero lo que sí estuve notando ya cuando estás ocupando como las búsquedas acá y presionas, como que se traba un poquito. Esas fueron las únicas fallas que en realidad le pude hallar al uso. Se tarda un poquito a veces en cargar y hay un poquito traba. La verdad, funciona muy bien. También funciona lo que es el Pinch to Zoom, que es que lo tocas y puedes abrir y cerrar la página, que es una muy buena función. Pero trabaja muy bien, muy parecido a lo que es el iPhone o algún smartphone del Android. La verdad es que trabaja de una manera muy, muy, muy práctica. Y la verdad, no hay ninguna complicación en usarlo. Antes de entrar a más aplicaciones, la pantalla de tactos es increíble. La verdad, funciona de una manera súper rápida. Acuérdense que es un quad core. Puedes ver el multitasking, las cosas que hemos estado viendo. Todas las puedes ver instantáneamente. La verdad es que es una interfaz súper, súper rápido. No hay ninguna traba. La verdad, me encanta. Se siente muy parecido a lo que fuera un iPhone grande. Si lo pudiéramos decir así, ninguna traba. Puedes cerrar, como ves, por la parte de arriba, todas las aplicaciones que vamos pasando. Este es nuestro multitask. Y si quieres cerrar estas aplicaciones para no tenerlas abiertas, solo con ir bajando la hojita, las vas como botando. Y vas a ir cerrando por la parte de arriba todo lo que son las aplicaciones que tienes abiertas. Entonces, es una manera muy, muy buena. La verdad, como hicieron el multitasking, me gustó bastante. Es algo bien práctico, bien útil. Yo creo que la gente se va a acostumbrar bastante rápido a ocuparlo. Entonces, muy, muy bueno. Bueno, entramos aquí a videos y a música, que todo lo vamos a hacer de nuestro gestor de contenido. Que eso nos va a hacer que podemos sincronizar la música a través de nuestro PlayStation 3, que nos pregunta acá, o nuestra PC. Entonces, cualquier material que tengamos va a ser muy fácil de accesar y sincronizar. Aunque no veo que trabaje muy bien con Mac. De verdad, no hay función con Mac. Pero si tienes PC, que la mayoría tenemos, entonces va a ser muy bueno. Ya que estamos hablando de sincronización, una cosa muy importante que va a ser que dejes tal vez tu iPod Touch a un lado y agarres un PS Vita, va a ser cómo se organiza la música en tu PS Vita, el nuevo PS Vita. Entonces, me gustó bastante porque puedes categorizar tu música por artista, álbumes, canciones, géneros. Aquí todavía no hemos sincronizado nada, pero la verdad hace que acceses mucho más rápido tus grandes cantidades de música que debes de tener almacenada aquí en tu PlayStation. Bueno, regresamos de regreso. Bueno, ya sabemos que vamos de regreso. Y vemos las últimas cosas, que es ajustes. Aquí puedes ajustar varias cosas necesarias, muy necesarias, como modo de avión. Si estás viajando, actualizar tu sistema, tus redes, PlayStation Network, si tienes que hacer algún cambio en tu cuenta, si tienes dos o tres cuentas. Mucha gente tiene varias cuentas. Administración de datos de aplicaciones. Aquí puedes arreglar esto. Pantallas y sonidos. Datos de ubicación, seguridad, fecha, idioma, sistema. Formatearlo completamente. Ajustes de ahorro de energía. Entonces, si quieres que se te apague la pantalla y todo eso, lo puedes hacer. Desde todo esto aquí, desde los ajustes. Entonces, es una muy, muy, muy fácil de ocupar. Como les digo, la pantalla de tacto trabaja de una manera increíble. También están mapas que aquí estuve jugando. Aquí vamos a ver qué puedo encontrar acá. Pero puedes meter cualquier dirección. La puedes ocupar. No sé qué tanto uso pueda tener Google Maps aquí en el PS Vita, pero lo tenemos. Y bueno, podemos hallarle algún tipo de uso. Puede ser para navegación. Tal vez si lo quieres ocupar en tu auto y ponerlo, si camina a través, ocupando el 3G, pudieras ocuparlo como navigation. Aquí estamos viendo la ciudad del México DF, que fue una de las ciudades. Quería ver si lo podía encontrar. Sí tiene un poco de traba, aunque estamos aquí en Wi-Fi. Todavía tiene. Entonces, ahí vemos que estamos viendo el punto donde había metido yo, a donde quería yo encontrar. Pero estamos viendo aquí México. Acá arriba vamos para Estados Unidos. Vamos tal vez a llegar a la ciudad de Los Ángeles. Pero muy bueno, la verdad es que como ven, sí hay un poco de traba en todo lo que carga. Pero es muy normal lo que vemos en Google Maps. Siempre es bastante información. Aquí nos está diciendo en ese punto azul, en la parte de arriba, que ahí estamos ubicados nosotros, arribita de Los Ángeles. Entonces, muy bueno. La verdad es otra aplicación que podemos tomar en cuenta. Cosa que puedes hallar si solo presionas por bastante tiempo tu botón ese de Home. Si lo detienes por un instante, te va a dar el brillo. Entonces, puedes acomodar el brillo. También puedes ajustar el volumen de música. Desactivar tu micrófono si estás en chat y quieres por un momento mutearte. Igualmente aquí en lo que es el chat y la misma flexibilidad para que no te escuchen en tus fiestas o en conversaciones que tengas con otra gente. Ya que hablamos de todas las aplicaciones que podemos encontrar, todavía no hay aplicaciones que puedas descargar automáticamente aquí o en este instante. Tal vez cuando ya que salga oficialmente aquí en Estados Unidos empiezan a salir lo que es Twitter, Facebook, tal vez Skype para ocupar eso para videochatear. Entonces, va a estar muy bueno. Hay que ver qué aplicaciones nos trae. Pero en el PlayStation Store sí estuve viendo algunas cosas que sí podíamos descargar. Que es muy bueno que lo traiga de un solo acá. Ya les voy a mostrar en un instante rápidamente si te vas a lo que son apps. Es la garantía del PlayStation Beat. Eso si tú quieres guardar por $29 dólares, venden una. $44.99, $39.99, $69.99. Son diferentes tipos de planes de garantía. Aquí mismo los puedes comprar. Y esos son oficiales de PlayStation. Entonces, te va a hacer tu garantía que puedes adquirir. Yo no les recomiendo que adquieran garantías afuera de la tienda. La verdad que Sony es muy responsable con sus garantías. Pero si, digamos, viven afuera de Estados Unidos y viven, digamos, en otro país, va a ser bastante difícil contactar a Sony. Entonces, tal vez si pueden conseguir alguna garantía con la tienda con la que la compraste, sí fuera bastante recomendable hacer eso. Pero si viven aquí en Estados Unidos, creo que la mejor manera de irse es con estas garantías que venden a individuales a la compañía de Sony. O si la puedes mandar de regreso a tu Vita si, digamos, vives afuera del país, en otro país latinoamericano o en España. Mandarlo de regreso aquí a Estados Unidos. Entonces, también fuera un muy buen lugar donde puedes comprar tu garantía. Como les digo, si quieren ver reviews de juegos para el PS Vita, les recomiendo que se suscriban. Que les vamos a estar trayendo muy buenos reviews con Mr. Gaming Tech de aquí de lo que son juegos para el PS Vita. Que hay muchos, la verdad. Hay mucha variedad de juegos. Este es el que venía con este juego. Pero les quería mostrar que las gráficas son extremadamente buenas. Como les dije, esta pantalla de 5 pulgadas, súper buena, la verdad. No le tienen nada que envidiar al PS3, la verdad. En los juegos como Uncharted, sí se ve un poquito, poquito menos que el PS3. Pero la verdad es que para algo portátil, las gráficas son excelentes. Aquí nos vamos a saltar todo este intro de Deviants. Little Deviants. Muy buen juego. Pero les quería mostrar esto para que vean que el juego fluye. No hay ningún problema. Y también que vamos a ocupar la parte detrás del tacto. Entonces, es una manera muy, muy buena para ver que sí funciona. Vamos a entrar aquí al modo historia. Vamos a entrar a la primera pantalla. Todo esto lo vamos a ver en el review del juego que lo va a traer Mr. Gaming Tech. Para mientras estamos haciendo el review de este gran producto, la verdad. Ahora faltan un par de días para que salga aquí en Estados Unidos. Pero muy, muy buen, la verdad. Me gustó bastante este portátil. Vamos a continuar acá. Vamos a hallar la primera pantalla. Pero como ven, la gráfica es muy buena. Este es un juego muy sencillo. Pero la verdad es que la verdad aprovecha mucho la pantalla de atrás. El pedazo de tacto de atrás. Entonces, les voy a mostrar acá. No sé cómo mostrarles exactamente. Pero les vamos a mostrar que con solo tocar la parte de atrás se va levantando lo que es este mundo. Lo podemos ir moviendo de esta manera como lo ven ahí. Y vamos, hallando eso, vamos a hacerlo un poco hacia un lado. Pero aprovecha la verdad bastante esta sección de tacto que nos hace permitir jugar este juego. Que la verdad es muy excelente. Como ven ahí que se está moviendo la pelotita o lo que es el deviant de esta partida. Vamos a ver si logramos aquí atrás de cámaras. Yo sé que me veo un poco ridículo ahorita porque no puedo jugarlo. Pero todo lo estoy tratando de hacer desde atrás. Y ahí terminamos la primera pantalla. Estamos entrando aquí a la plaza de Benvenida. Como están viendo ahí, nos va a hablar una señorita con una voz muy sexy. Pero lo que les quería mostrar es que también tenía un tipo de gyroscope. O que siente el movimiento de cuando usted tiene algún movimiento con su vida sin tener que tocar nada. Entonces aquí como ven es un pequeño juego. Vamos a ver si no nos pega eso. Con hacerlo para adelante salta. Entonces lo vamos a hacer para atrás. Vamos a que no nos pegue. Entonces con solo mover nuestra consola también podemos ver juegos. Entonces es a ver todos los desarrolladores de juegos con que pueden salir para que hagan mucho mejor este portátil. Bueno llegamos al final. Les mostré bastantes, bastantes cosas buenas que trae nuestra nueva consola. El PS Vita. Como les digo, les recomiendo que se suscriban porque van a recibir mucho más material. Falta las comparaciones de cámaras. También falta lo que es el Versus contra el Nintendo 3DS. Que yo creo que es un video muy muy bueno porque ustedes se preguntan que me compro. Si un Nintendo 3DS, un iPod Touch que se pudiera comparar por la pantalla de tacto. Es un aparato que funciona de maravilla. Se siente que se mueve muy bien a través de las aplicaciones. Tiene multitasking que las podemos ir cerrando así como les había mostrado. La batería muy buena. Las gráficas extremadamente buenas. La verdad es que excelente. Si pudiera decir un control de lo que es el PlayStation 3 que puedes ocupar tus amigos. Y la PlayStation Store que la verdad lo hace bastante bastante interactivo. Yo creo que va a ser una nueva pauta para las nuevas consolas portátiles que salgan. Que la verdad no hay muchas. Solo es esta la de Nintendo 3DS que acaba de salir. No creo que le cambien mucho. Falta que salgan aplicaciones. Twitter, Facebook va a ser muy excelente. Acuérdense que pueden navegar a Facebook y Twitter a través del navegador. Y una cosa ya que estamos pensionando el navegador no tiene Flash. Entonces va a ser algún problema porque solo trabaja con HTML5. Entonces muy bueno saber eso. La verdad mucha gente estuvo protestando que el iPhone y todo eso no traen. Pero Adobe soltó una noticia que no va a estar trayendo más móvil o lo que es Flash móvil. Entonces pero pronto vamos a estar viendo eso. Pero para la gente no tenemos YouTube. Vamos a estar esperando tal vez una aplicación que venga en la PlayStation Network o la PlayStation Store. Las aplicaciones se pueden mover muy fácil. Las puedes acomodar solo con detenerlas un rato. Las puedes reorganizar de la manera que te guste. No puedes hacer folders como en lo que es en el iPod. Tienes que organizar a través de hojas si quieres tener más hojas o tal vez simplemente agregar otra pantalla. Va a ser muy muy fácil de hacerlo. Y ahí tenemos así si quieres separar tus juegos con lo que son tus aplicaciones. Bueno llegamos al final de este review donde cubrimos muchas cosas como multitasking. Las redes como ajustarlo. Muchas cosas de PlayStation Store y muchas cosas así. Bueno los animo a que vayan a la parte de abajo y comenten con qué más les gustaría. Vamos a estar teniendo muchos videos más. Tenemos dos pendientes que es la comparación de cámaras contra el iPod Touch y también el Nintendo 3DS. Que va a estar muy bueno. Les sugiero que se suscriban nuevamente para que puedan lograr ver esos videos. Y si tienen alguna pregunta o cosas así déjenlo en los comentarios y vamos a estar haciendo videos. Y como les digo no vimos muchos juegos ahora pero los vamos a estar viendo en el futuro. Nos va a estar trayendo Mr. Gaming Tech. Creo que es una muy buena consola. La verdad se siente muy bien en la mano. Los controles se sienten muy bien como estuvimos platicando. Entonces la verdad la recomendamos. Acá le damos verdad un 9 a esta consola. No hay muchas fallas. La verdad es que se siente muy bien. Yo creo que ya va a llegar al 10 cuando podamos ya empezar a bajar la aplicación. Y que sintamos que podamos interactuar ya que ahorita está todavía como un proceso beta aquí en Estados Unidos. Y cuando llegue a Latinoamérica. Pero la verdad es que se siente muy bien en la mano. Más grande eso nos da a que no se nos canse tanto si es un aparato más pequeño. Entonces se siente muy bien. Bueno nos despedimos con eso. Aquí Mr. Amigo Tech su servidor. Nuevamente yo tengo un canal de tecnología. Si lo quieren ir a chequear se lo dejo en la descripción. Pero estamos aquí en el mejor canal de gaming que es Mr. Gaming Tech. Nos despedimos acá y nos vemos hasta el próximo video. No te olvides siempre de suscribirte, comentar, recomendarnos para que mucha más gente pueda ver este video. Manitas para arriba para que estos videos sigan creciendo aquí. Y si quieres tener más información de nosotros nos puedes seguir por Facebook y Twitter que es nuestras redes sociales. Los dejo con eso. Nos vemos hasta el próximo video. Su servidor Mr. Amigo Tech. Y si no eres gamer ya lo eres. Bye.